El diálogo del día de hoy sea un símbolo del compromiso compartido con la justicia, la equidad y el Estado de Derecho. Sigamos trabajando juntos con ahínco y determinación en esta visión a futuro para restituir la confianza del justiciable y construir sin distinción esa paz y justicia social tan alelada por todos. El asunto no es cómo organizamos a los tribunales judiciales, cada Estado lo puede hacer. El asunto es cómo discutimos el federalismo de justicia, hasta dónde los tribunales federales pueden llegar, deben llegar para modificar todas las resoluciones y decir la última palabra de los tribunales de los estados. Todas las materias prácticamente terminan en el Poder Judicial Federal por la vía del amparo o por alguna vía importante de control constitucional. ¿Qué aspectos de la justicia local deben dejarse de manera terminal en los tribunales de los estados? Todos los asuntos han de llegar en una tercera instancia, y a veces hasta en una cuarta instancia, a la justicia federal. Entre más se concentren facultades y atribuciones en el Poder Judicial Federal, menos federalismo de justicia hay en el país. Esos son los temas de hoy, importantísimos, centrales. Venimos a escuchar y a anotar para proceder enseguida, en los últimos días de este mes y luego en agosto plenamente, a discutir este tema de fondo. La creación de sistemas judiciales de control constitucional local plantea una serie de desafíos, ya que existe una falta de coordinación entre los mecanismos de control de constitucionalidad local y federal, lo que genera incertidumbre. Además, las resoluciones constitucionales locales carecen de carácter definitivo, ya que en casos excepcionales se puede recurrir al amparo federal. Asimismo, se cuestiona la capacidad y preparación de los jueces del Foro Común para abordar asuntos de naturaleza constitucional. En tal virtud, es claro que en nuestra nación hay una gran desmotivación entre la gente y al sistema judicial, tanto a nivel federal como local. Esto se refleja en que cada vez menos personas acuden a tribunales para resolver controversias o problemas legales, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Es necesario reestructurar los sistemas judiciales estatales y el método para seleccionar a los jueces, lo que implica que los jueces locales sean elegidos por voto popular a partir de un grupo de candidatos previamente seleccionados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de garantizar la pluralidad de la elección, pero sobre todo la exigencia del pueblo. No podemos mirar con el mismo lente a la justicia local y a la justicia federal. El juzgador local no gana más que el presidente de la República. Los poderes judiciales locales acatan el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Poder Judicial Federal hay una gran cantidad, centenares de funcionarios públicos que ganan más que el Ejecutivo Federal. ¿Con qué derecho? ¿De dónde derivan los privilegios? ¿En un país donde hay más de 50 millones de personas que viven en pobreza? El juzgador local resuelve alrededor de 2 millones 300 mil juicios al año en materia familiar, civil, mercantil y penal. Eso es justicia cotidiana. La justicia es que es cercana a la gente, la que resuelve los problemas día con día. ¿Cuántos juicios conoce el Poder Judicial Federal? La quinta o sexta parte de lo mencionado. ¿Por qué desde el Poder Judicial Federal insisten en echar culpa a muchos legisladores locales? ¿Por qué insisten? En pleno siglo XXI, a más de 100 años de ser vigente, nuestra Carta Magna no encuentra justificación alguna el que exista un Tribunal Federal rico y 32 tribunales locales pobres. Ya encontramos, por lo que hace a la modificación de la estructura de la Suprema Corte, su conformación y el procedimiento y método electivo, que ya hay una prácticamente, ya no hay discusión. Hay una aceptación porque ha sido sensible la Comisión de Puntos Constitucionales y de manera compartida con la Cámara de Senadores y en la permanente, de que tiene que haber gradualidad en el proceso. Segundo, que se tienen que respetar los derechos adquiridos de todos los trabajadores del Poder Judicial. Tercero, que debe de haber participación democrática abierta para todos. Que los criterios de elegibilidad que se definan en la convocatoria tienen que garantizarle a todos la posibilidad de participación, pero preferentemente de manera directa quienes actualmente se desempeñan como jueces magistrados y los propios ministros. La otra cuestión importante y que está establecido para el caso de los gobiernos, de los tribunales locales en el 116, es que tiene que haber este procedimiento que respete el federalismo, que respete la soberanía, la autonomía de los estados representados por sus congresos locales. Y que en ese sentido, como ya aquí se señaló, que se empiecen a equilibrar las distorsiones. De cada 10 casos que se presentan o asuntos, 8 son en el fuero común. Y cuando llegan al fuero federal, de manera verdaderamente indignante, lo he escuchado de jueces locales, de magistrados locales, cómo en esa instancia jueces y magistrados de circuito dicen que se regrese al fuero vulgar. Y eso habla, ese comentario habla, puntualiza, qué es lo que estamos viviendo en términos del federalismo de justicia. Reforma que estamos seguros desde lo local. El propósito central será muy importante para que se logre el propósito central de las instituciones del Estado mexicano. Y el propósito central de todas las instituciones, de los entes autónomos, de los poderes públicos, de las instituciones de la sociedad civil, son los ciudadanos. Son los ciudadanos. El ciudadano que en lo local, muchas veces no distingue entre el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal, sólo quiere solución a sus problemas. El ciudadano común que se encuentra en la sierra, en las montañas, en las periferias de las urbes, que no entiende lo que significa el juez de paz, se confunde entre el agente subalterno del Ministerio Público y el juez menor. No sabe si el comisariado ejidal tiene funciones judiciales. Cree que el síndico municipal tiene funciones que no le corresponden más allá del cabildo. Y esa es la parte central que no debemos de perder. En la medida que las instituciones del Estado mexicano centren su objetivo en el ciudadano, en esa medida estaremos cumpliendo el artículo primero de la Constitución. Artículo primero. Que mandata toda autoridad a cumplir, promover, hacer que los derechos sociales sean una realidad para el ciudadano. Hoy debemos estar conscientes de que nuestro sistema judicial enfrenta numerosos retos. Celebramos que Puebla sea escenario para la discusión de un tema esencial para México, pues sin duda alguna el diálogo abierto, constructivo y participativo contribuye en la construcción de una mejor sociedad. La función judicial representa uno de los caminos más importantes para solucionar conflictos y distender el orden social. De tal suerte que en nuestros días los organismos encargados de impartir justicia deben ofrecer respuestas adecuadas a las legítimas exigencias de la legalidad. Desde la accesibilidad y eficiencia de los procesos judiciales hasta la independencia y transparencia de nuestras instituciones, cada aspecto de nuestra justicia requiere de una revisión exhaustiva y de propuestas innovadoras. En ese sentido, con la realización de estos diálogos, lo que se busca es que todas y todos, juristas, académicos, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad, se involucren en la construcción de un sistema que responda a los tiempos y a las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad. Es necesario estar a la altura del momento histórico de nuestro país, pues hoy tenemos la oportunidad de modernizar, depurar y consolidar nuestro sistema judicial con pleno respeto a la voluntad popular. No se trata, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, de debilitar a los poderes judiciales. Al contrario, se trata de reconfigurar una parte del sistema, incorporando mecanismos democráticos que le permitan a la ciudadanía participar en la selección de juzgadores. Además de maximizar el principio de acceso a la justicia para alcanzar un estado de derecho eficaz y, más importante aún, cumplir con la ley de manera imparcial y expedita, pues el único compromiso que deben tener las y los jueces es con la verdad y con la Constitución, no con intereses personales o grupales. En los poderes judiciales locales se atiende más del 70% de los problemas legales en el país y lo hacemos con un presupuesto menor al destinado en otros poderes, que se ocupa sólo del 30% de los asuntos aproximadamente. Proponemos que en la justicia local, primero, la elección por voto popular sea gradual, lo que significa que se sometan a la elección las plazas vacantes al momento de la elección con motivos de jubilación, renuncia, reserva, ministerio de ley, la muerte, plazas de nueva creación o cualquier causa legal que produzca vacante. Que la elección se reduzca de seis a tres personas en lo tocante a la designación de aspirantes por cada vacante para ocupar el cargo de persona magistrada o juzgadora. Para la paridad de género, proponemos que la mitad de las ternas propuestas en cada elección se integre exclusivamente para mujeres o por mujeres, que al menos la mitad de las personas que participen y sean electas cuenten con carrera judicial. Que las personas votadas para ocupar el cargo de magistradas o juezas sean capacitadas previo al cargo a ocupar el mismo. Proponemos el reconocimiento legal de la garantía de certeza y de seguridad para todas las personas juzgadoras que actualmente ocupan el cargo y que decidan participar en las elecciones. Segundo, para el órgano administrativo judicial local, las personas magistradas o juezas que sean designadas para integrarlo, de ser el caso, al finalizar su encargo, puedan reintegrarse a su cargo como magistradas o como juezas. Tercero, se garantice en la Constitución Federal que las personas juzgadoras magistradas y juezas del Foro Común que hayan sido nombradas previo a la entrada en vigor de la reforma constitucional no puedan ser renovadas o removidas del cargo, ni su plaza ser sujeta a elección hasta su jubilación, renuncia, muerte o cualquier causa de separación legal y definitiva del cargo para garantizar sus derechos humanos adquiridos. Y cuarto, coordinación obligada de los titulares de los poderes judiciales locales en el Ejecutivo local y el federal a partir de una reglamentación vinculante y respetuosa. Fortalecimiento de la democracia y justicia. Un poder judicial sólido y confiable es la columna vertebral de cualquier democracia. Sin un sistema judicial independiente y profesional, los derechos y las libertades de los ciudadanos estarían en riesgo. La creación de tribunales de disciplina especializados es esencial para asegurar que quienes imparten justicia lo tengan, lo hagan con integridad y profesionalismo. Estos tribunales garantizarán que los jueces y funcionarios judiciales que falten a sus deberes, enfrenten las consecuencias proporcionales, protegiendo así la confianza pública en nuestras instituciones. Autonomía e independencia. La independencia del poder judicial es fundamental para la impartición de justicia imparcial. Los tribunales de disciplina diseñados para operar sin influencias externas aseguran que las decisiones disciplinarias se tomen de manera objetiva y justa. Transparencia y rendición de cuentas. Son pilares esenciales de cualquier democracia. Para lograrlo, los tribunales de disciplina operarán con una total transparencia, publicando sus decisiones, justificando sus acciones. Esto permitirá que los ciudadanos vean claramente cómo se manejan las quejas y sanciones, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial. Creo firmemente que debe transitarse en los estados en donde aún no suceda esto, a un sistema de carrera judicial. Es decir, evitar que los titulares de poderes ejecutivos locales, en los casos que así suceda, designen de manera directa a jueces y juezas sin una justificación objetiva y se busque el camino hacia los concursos de oposición internos dentro de las propias judicaturas locales. La elección popular de juzgadores no solucionará, en mi humilde opinión, las problemáticas existentes en ninguno de sus niveles. Por el contrario, es muy probable, afecte la calidad de la justicia y la independencia. Otra arista que debe atacar la reforma, como dije, es la relativa al abatimiento del rezago y los plazos de resolución de casos. Esto no sólo necesita de un compromiso de los servidores y servidores públicos judiciales en cuanto a laborar, como de hecho ya se hace y lo hacemos, más de la jornada laboral legal establecida, sino también de buscar modificar las normativas que regulan los tiempos y procedencias de las acciones y los procesos de conocimiento de los órganos jurisdiccionales y, sobre todo, contar cada vez con un número mayor de juzgados y tribunales. Somos un país que tenemos de entre cuatro a cinco juzgadores únicamente por cada 100 mil habitantes, cuando en la mayoría de los países existen de entre 20 a 50 juzgadores por ese mismo número de habitantes. En la actualidad, los poderes judiciales de todos los países enfrentan grandes retos, todos ellos similares y acorde a sus problemáticas sociales particulares. El Estado mexicano, además de no ser la excepción, requiere en estos momentos un poder judicial moderno, dinámico, sensible, profesional y autónomo, alejado de influencias ajenas a las de la propia función jurisdiccional sin sucumbir a presiones exógenas de ningún tipo que lo lleven a desviar el rumbo de la justicia, que es precisamente ante los poderes judiciales locales en donde se ventila la gran mayoría de los asuntos que cotidianamente aquejan a la sociedad, teniendo la importante labor de administrar justicia de primera mano en ocasiones sin los recursos necesarios para realizarlo, encontrándose también rebasados por la cantidad de asuntos que día a día se judicializan en nuestro país. Por lo que resulta fundamental fortalecer de manera real a los poderes judiciales locales, dotándolos de más recursos económicos, materiales, tecnológicos e institucionales que permitan ofrecer a los justiciables un servicio digno, dando solución así a las problemáticas planteadas en el día a día. Desarrollar una política anticorrupción en poderes judiciales estatales y esto implicaría separar todo lo que tiene que ver con responsabilidades administrativas de las penales y en ese sentido creo que la iniciativa pues sí tiene una gran deficiencia porque deja en un solo órgano la investigación y la persecución tanto de responsabilidades administrativas como penales. Antes que todo creo que es indispensable que se definan los perfiles del personal judicial y me refiero no solo a jueces sino también a todo el personal de carácter administrativo. fortalecer cómo se organizan los concursos de oposición y en ese sentido por ejemplo creemos que hay una propuesta interesante en la iniciativa en lo que se refiere a la escuela de formación profesional. Si tuviéramos un estándar nacional de cómo tendrían que ser estos perfiles estos concursos creo que iríamos un paso más adelante. Fortalecer el servicio de carrera en función de la evaluación del desempeño no de la popularidad de las personas. Lo que proponemos es retomar y enarbolar lo que implica la implementación de la justicia cívica discutir la posibilidad por ejemplo de introducir el tema de jurados que eso sí permite realmente la participación de la sociedad en determinado tipo de casos sobre todo a nivel estatal como ya lo mencionaba la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales y una cuestión pues muy importante que siempre se deja de lado es garantizar un presupuesto suficiente para los poderes judiciales estatales. El pueblo ya habló y ya nos dijo qué es lo que espera de nosotras y de nosotros como personas juzgadoras pero esto implica muchísimos retos implica muchísimos retos porque la impartición de justicia tiene que estar especializada tiene que ser profesional no puede ponerse en las manos de personas que no tienen la preparación suficiente las vidas de las personas un reconocimiento de paternidad una sucesión una pensión alimenticia que le cambia la vida a toda una familia o el cumplimiento de un contrato los derechos laborales la existencia o no de un delito de ahí es que los retos son múltiples tenemos que juzgar con perspectiva de género tenemos que juzgar con perspectiva de discapacidad tenemos que juzgar con perspectiva de migrantes tenemos que tener los conocimientos necesarios para llevar eso que decimos y que se señala la justicia a la justicia verdadera invito a la reflexión acorde a la magnitud de lo que representa la reforma que se pretende en el sentido de considerar la posibilidad de establecer un esquema de gradualidad para que el relevo de magistradas magistrados jueces y jueces en activo considerando que una sustitución simultánea implica remover y comenzar de nuevo lo que pudiera generar riesgos en la seguridad jurídica desconfianza en la capacidad y experiencia de quienes ocupen los cargos en cuestión además de las complicaciones logísticas y la afectación a la continuidad de los procesos en trámite en salas y juzgados en perjuicio de los derechos de justiciables la reforma al poder judicial no sólo es necesaria sino exigible desde el propio concepto y alcance de lo que los abogados y juristas conocemos como estado de derecho la ruta de transformación que se propone para esta reforma no es arbitraria responde por una parte a las exigencias sociales de los sectores que perciben como ajeno el derecho al acceso a la justicia y por otra es congruente constitucionalmente con los artículos 39 y 133 de la constitución el primero que nos dice que la soberanía nacional reside esencial y obligatoriamente en el pueblo que todo poder público dimana del pueblo se instituye para beneficio de este y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y el segundo señalando la supremacía de lo mandatado por la propia constitución la reforma que estamos discutiendo es ineludible e implica en mi opinión a que a más tardar en el año dos mil veintisiete deberán estar aprobadas a su vez las respectivas reformas a las constituciones locales de las entidades y haberse realizado la elección de integrantes de los tribunales de justicia todos hay una discusión porque se ha estado recogiendo propuestas que se han estado haciendo de cómo puede ser esa gradualidad una cosa si les comento esa gradualidad no puede ser a cuarenta años o sea cincuenta años como ha habido también propuestas donde nos dice terminaremos en dos mil dos mil cincuenta eso no tiene no tiene mayor sentido ¿qué otro tema ha preocupado? bueno ¿quiénes van a llegar a la boleta? ¿bajo qué condiciones van a llegar a la boleta? ¿qué requisitos se van a pedir para que se llegue a una boleta y la gente sepa por quién está votando? también se está analizando hay propuestas aquí mismo nos han escuchado la propuesta de que haya un examen previo de que haya una capacitación previa un curso un concurso de oposición que o que sea después de que hayan de que hayan sido garanticemos la honorabilidad de quienes lleguen a la boleta garanticemos bien bien licenciados en derecho ¿verdad? garanticemos determinados temas de modo que quien esté en la boleta cualquiera que gane que esté en la boleta tenga esa preparación tenga esa esa honorabilidad esa esa pues ganas de también de hacer justicia por eso es que el tema de que todos los jueces se van a ir compartimos la preocupación no es así la gente tiene que saber qué vamos qué estamos proponiendo y tiene que saber cuando esté frente a la urna qué está votando y por quién está votando y para eso hay que informar informar el total de la iniciativa con estos temas que nos preocupan no es así Gracias por ver el video.